¡Mira, rechistosa! ¡Tan bonita! ¡Hola! Yo soy Laura y hoy vamos a probar una paleta de sombras que es súper colorida porque todos los colores están súper como en el momento y son muy bonitos entonces esta es la primera que yo compré así como colorida y es Festival de BYS casi todos los colores son mate hay unos que sí son como brillanticos como este este rojito y este son brillanticos la compré en Chromantic porque iba pasando y la vi y me morí no pude contenerme, entonces la compré no me acuerdo cuánto me costó creo que sí estaba un poquito en promoción pero no me acuerdo, entonces no sé cuánto vale voy a poner el precio que encuentre en internet pero no sé cuánto vale esto yo casi nunca me hago como maquillaje de tantos colores entonces no soy la mejor, pero vamos a intentarlo primero me voy a hacer los ojos porque como son tan coloridas siento que si me hago la cara primero y después queda todo como un desastre pues no podría limpiarme, entonces eso es muy sato entonces primero pues el corrector de Catrice con esta brochita que la amo no sé dónde está mi balaca normal y tampoco sé dónde están las cosas de Minnie entonces voy a usar esto que me dio mi papá y no lo he abierto bueno, me veo terrible, Dios mío, como horroroso pero sirve bueno, primero voy a sellar con esta que es Sugar Cookie esta brochita chiquitita que es JH38 vamos a empezar aquí creo que voy a hacer como rosados, amarillo, verde y no sé si hago un cut crease y luego como otros tonos en verdad no sé no sé qué voy a hacer solo espero no tirármelo pues está bonito, está nice luego vamos a coger el rojo pero no voy a limpiar la brocha y voy a usar la misma para que se pueda hacer como la transición y quede un poquito el rosado si me entienden, no sé rojo fugaz, veros no sé si alcancen a notarlo pero sí está más, o sea, se ve más rojo este como mucho más rojo pues los colores están bonitos o sea, tampoco es tan rojo no son los más pigmentados del mundo no es como que te pongas un poco y ya mueras sino que son buildable o sea, puedes poner como más y más y no se va a ver así horrible pero hoy voy a ir a Trendy que es una tienda de maquillaje super nice y voy a comprar el limpiador de brochas en seco que es super nice y labiales voy a probar los labiales de allá ahora sí voy a limpiar un poquito la brocha porque vamos a ir con naranja digamos, para esto tener ese limpiador de brochas en seco sería la maravilla del mundo mundial o sea, en serio no sé por qué, no se me ocurrió primero ir por eso y luego sí grabar esto miren tan bonito este está muy cute me gusta siento que aquí se perdió el rojo entonces lo estoy repasando y ahora vamos con amarillo, amarillo, amarillo no sé si se ve en cámara pero es que no se ve nada no se ve como nada el amarillo en la vida real sí se ve pero creo que en cámara no se está viendo nada creo que lo voy a dejar así y vamos a con un poquito, un poquito de naranja solo un poquitito vamos a pasarlo otra vez para que se vea un poquito más el verde tampoco se ve tanto entonces, colores pigmentados por ahora el rosado y el naranja mega pros luego el rojo un poquito el amarillo toca repasarlo harto y el verde no está tan 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 pigmentado son polvorosas sí pero no no dejan fallout o sea como yo no siento que acá tenga todos los colores aquí manchados pero sí son polvorosas pero igual no es que se caigan así horrible pero lo que hice fue traer el verde más a esa cae y va a coger esta chiquitita que no tiene ningún color whatsoever y solo voy a pasarla para difuminar aquí y el amarillo no se ve o sea siento que en serio no se ve va a tejer voy a coger con el mismo que se llaman los ojos y voy a ponérmelo aquí para como traer un poquito más de de espacio voy a hacer el cut crease para ponerme los otros colores voy a coger solo un poquito y con esta que es como no sé como la ven es cuadradita planita voy a hacer el cut crease igual no me lo voy a poner así súper marcado vamos a seguir con el verde aquí hacia el lagrimal y luego vamos a seguir con azul este se ve pigmentado se ve súper pigmentado las esperanzas de la vida probemos voy a coger esta que es como planita y voy a coger el morado con esta miren como se ve lindo se ve so pretty y voy a coger rosado y lo vamos a mezclar aquí en el lagrimal miren como quedó no sé si me encanta o lo odio pero esta no es igual me gustó mucho lo de acá pero ya el cut crease es que yo no sé hacer cut crease o sea soy un fail necesito al Lola como esto se ve tan divido y extraño va a coger este glitter que es Disco Lady es de Colourpop es glitterly obsessed va a coger esta que es súper delgadita y como torcidita esta es de BH Cosmetics y es la 12 voy a hacer como una línea así miren como quedó bueno así que con los ojos voy a ponerme el primer de oro y vamos a usar la base de cut crease y voy a usar la brocha de Morphe que es mi favorita de siempre para difuminarla y ahora con mis polvos de asepsia de siempre voy a sellar primero aquí abajito y me voy a hacer las cejas por último con mi cosita de Colourpop no sé que labial ponerme no tengo ni idea y vamos a usar el highlight de Pautips brillante hermoso divino verde vamos a hacer lo mismo que hicimos en el párpado azul creo que solo me voy a poner un brillo en los labios este es de Colourpop es My Jam que es metálico es ultra glossy lip y ya así quedó el look de hoy ay me faltan la pestañina voy a usar la pestañina de Ana María de Expensive Lashes Expressive Lashes hasta ahora veo que es Expressive Lashes y no Expensive Lashes me gusta hartísimo me parece que deja las pestañas súper bonitas también en Trendy voy a comprar un separador de pestañas que yo la había visto de una marca que se llama Japonesque pero pues esa marca no envía a Colombia ni porque les pagaran por hacerlo o sea es como como re ilógico pero hay como un dupe que lo están vendiendo en Trendy entonces voy a comprarlos ¿qué dices así? ¡ah! ¿cómo se te ocurre hacerme eso? me gustaron mucho las sombras están súper lindas como en serio están súper pros y fueron muy baratas entonces si quieren en serio colores y que sean así están súper lindas denle like si les gustó o no si les gustó y suscríbanse para nuevos videos la canción de la semana es Borea Friend de Billie Eilish porque es hermosa y la amo y tengo una obsesión estoy como loca loca literal por ella gracias por ver y se pasan ¡Gracias!